Sí se escucha Ok, gracias, a ver ¿Cómo hacemos para compartir el PPT? A ver, voy a Ya, ya pueden presentar Gracias Gracias A ver, ¿me confirman si se puede ver con normalidad? Sí, sí se puede ver Ok, ya, ok Bueno, buenas tardes con todos Mi nombre es Jonathan Callalveres Y en esta oportunidad haré exposición de lo que vendría a ser De cómo fue mi experiencia en este caso En el curso de Introducción a la Clínica Respecto al Hospital Militar Central Bueno, en realidad su nombre Conocido se le dice, no, Hospital Militar Central Pero el hospital tiene el nombre del Coronel Luis Arias Skrever En el cual está ubicado en el Distrito de Jesús María Y está cerca, cerca de Lima ¿No? En este caso, ¿cómo se vendría a hacer la dinámica de este hospital? Bueno, para llegar de manera accesible Tenemos dos maneras, ¿no? La más práctica que las se suele recomendar Es con la línea 1 del tren Que se toma al paradero Tanto a la estación La Cultura Como a la estación Mil Grau Y ahí se toma un bus En este caso, que puede ser En un caso, en la cultura, el corredor Que te deja en la misma esquina En la cual está ubicado Es una zona segura Y también en este La otra manera de llegar Es a través de Bajando a la estación Grau Y tomando un carro que va Toda la Brasil, ¿no? Que está un sol, ¿no? En el pasaje, en este caso Bueno, en este caso El coordinador de este hospital Es el doctor Marco Ibárcena Y las clases prácticas Acá hay un dato interesante Que se va a ver Los días lunes, miércoles y viernes A diferencia de los otros hospitales Acá lo vivían de dos maneras En este caso Tanto la clase práctica Que me voy a hacer Los días que se van a los hospitales Los días lunes, miércoles y viernes Y los seminarios Que son los martes, jueves y sábado Que se van a hacer de manera virtual En este caso El que se va a encargar De dirigir estos seminarios Es el coordinador El doctor Marco Ibárcena En los cuales Distribuirá una sede A cada integrante En este caso los diez Que ahora veo que son diez Que son dos subgrupos De cinco a cinco Y los cuales Los va a distribuir En cada día máximo de dos Que van a exponer Sobre un tema en específico Por ejemplo En cada unidad Puede abarcar hasta O diez A once expulsiones Tocándote En este caso Las unidades que tienen Tres semanas Dos veces que expongas Y las que son más cortas Que son de dos semanas Te toca una vez exponer Puedes exponer Tanto tú solo Como con otro compañero Máximo de dos En el caso de la distribución Bueno La dinámica En el primer día Ahorita lo voy a explicar Y los integrantes Son de dos grupos a cinco ¿Qué es lo que se va a realizar En el primer día? Acá está ¿Qué es lo que se debe llevar Obligatoriamente? Bueno En este caso Vamos El doctor Que se va a comunicar En este caso Con un delegado Que ustedes van a tener Que escoger Como en el ciclo pasó Yo me encargué de eso Yo fui el delegado Escogido por mis compañeros Y en este caso ¿Qué es lo que se realiza? El doctor Lo cita a todos En este caso A los desintegrantes Que estén en la puerta principal Y una vez allí Él los va a estar ahí esperando Mayormente cita A las ocho de la mañana O clock Así que traten de llegar puntual Porque como todo En militar Le gusta la puntualidad Ahora lo voy a explicar Más adelante Entonces En este lugar ¿Qué es lo que va a hacer? Los va a esperar él Y los va a llevar En este caso A un pequeño auditorio Que hay dentro Del hospital Que está en el sótano Donde está el área De otra doctora Que es En este caso Su apoyo del doctor Y les va a explicar En qué va a consistir el curso Y les va a dar Una pequeña charla De bioseguridad Que es el que durará Aproximadamente 25 25 minutos Y ahí le va a explicar En qué consiste La historia del hospital Un poco brevemente En qué va a consistir el curso Y quiénes van a ser Sus dos doctores En este caso Que van a explicar A cada uno Que va a enseñar Y en este caso Yo les recomiendo Una pequeña libreta En la cual ustedes apunten En este caso Los horarios Que les va a decir Algunas recomendaciones Y la bata Que les va a decir Lo que siempre deben llevar Porque esta va a ser Aquel vestimenta Que los identifique Como parte de la universidad Y como tema De bioseguridad Es muy importante El uso de la mascarilla En este caso No lo obliga O sea Si tú quieres Para proteger Tu interioridad normal Pero no es Que te obligan En este caso Al momento de entrar Al hospital Y ese día Lo que tienes que aprovechar Si o si También es hacer El trámite Del carnet Que se va a hacer En el departamento De seguridad El doctor Ahí les va a dirigir Con un personal Que es su apoyo De él Que en este caso Que es un técnico No me acuerdo Bien el apellido Y él los va a acompañar En este caso El departamento De seguridad Que está un poco Metido Se camina de frente Y ahí él le va a explicar En este caso Porque el hospital Se divide por pabellones Y también cada pabellón Va a tener Su distinta área Y va a estar indicado Por piso Y una vez que ahí Los lleve Los traslade Ahí van a hacer El trámite Que se paga Primero en caja Y ahí una vez Que tengas el pago Vas con el voucher Y te van a pedir Eso sí Les aconsejo Llevar de una vez Dos fotos Tamaño carnet Para que una Le den para un pase Una base Para un pase En este caso Un pase especial Que le va a dar Un papelito En el cual Ustedes Es un pase provisional Que va a durar Un mes Para que ustedes Puedan ingresar Con normalidad Porque si no tienen Ninguno de estos No les va Hay un poco de problemas No piden Y tienen que registrarse Decir de qué área vienen Y ahí van a perder Un poco de tiempo Por eso En el primer día Les aconsejo Una vez Llevar Las dos fotos Tamaño carnet Eso no nos dijeron A nosotros Y ahí tuvimos Ese problema Y en este caso Ahí van de frente Para hacer el trámite Una vez con eso Ya pasa Alrededor de una Dos semanas Y le dan un carnet Un carnet bonito En el cual Ya con eso Dura hasta que Terminen el ciclo Dura seis meses Una vez Haber realizado eso En este caso Vamos a ver En este caso Los tres doctores Que van a ser Los que van a ser Los que van a enseñarles Directamente En este caso Son tres doctores Que es el doctor Ibarcina Como ya les expliqué Que es general Retirado Él fue director Del hospital Ahí les contará Su experiencia La doctora La doctora Rosas Que trabaja En el área De medicina Familiar y Comunitaria Y el doctor Julio Purisaca Que es un médico Coronel Que trabaja allí Como en este caso El jefe del área De medicina interna Como cerramos acá Esta historia clínica Que les presento Es la que nos da En este caso El doctor Purisaca Yo llevé con él Lo que vendría a ser La rotación Los lunes Miércoles Y viernes Esa es la ventaja Que tiene Tienes en este caso Los martes y jueves Para aprovechar En estudiar En este caso Otros cursos fuertes Que hay que llevar Como es Patología especial E inmunología Les da esa ventaja En este caso Acá nos presenta Una historia En la cual Va a ser la guía Para poder realizar Que en este caso Él nos exige Realizar La elaboración De una historia clínica Por unidad Pero él siempre En este caso Se indica Que todo tiene que ser Escrito a mano Ahora les voy a explicar Y en el caso De la experiencia En la cual Vemos a ver Los pacientes Es un poco limitado Si no les voy a negar Pero hay casos Que vendrían a ser Interesantes Porque ya se encuentra En este caso Los pacientes Que suelen atenderse Acá Vienen a ser Oficiales Suboficiales Personal técnico Y los familiares Pero la mayoría De casos Según lo que Yo pude ver Con mis compañeros Estuvimos estudiando En este caso Evaluando Son tercera edad ¿No? O sea Ya podemos ver Pacientes Que ya tienen Con enfermedades Más avanzadas Que no No dialogan Mucho contigo Al momento De hacer La parte De la filiación En este caso No suelen colaborar Mucho No se le entienden Pero por ello En este caso Es lo que hacemos Más Es lo que nos comenta El doctor Y en base A lo que Nosotros Realizamos A través Es el examen Físico A continuación A continuación Les explicaré Cómo es la dinámica Con el doctor Ibarcena ¿Ok? En este caso Bien ya les dije Él dicta los martes Jueves y sábado ¿No? Vendría a ser los seminarios En este caso Acá Se va a poner En contacto Con el delegado Que ustedes van a escoger Y él va a ser el encargado Básicamente De crear lo que vendría A ser un Meet ¿No? O Zoom Cualquiera que ustedes tengan Se les acomode mejor En los cuales Ustedes le van a tener Que enviar el link A sus compañeros Diez minutos antes ¿No? Para empezar O Clock Eso sí Al doctor le gusta La puntualidad No es que Si ingresamos Tare se enoja Pero dice ¿No? Chicos Siempre la puntualidad Como él Como todo militar Le gusta ¿No? O Clock A las 7 AM Y dura aproximadamente Una hora A una hora y media ¿No? Dependiendo de Lo extenso Lo extenso Que es el tema Por ejemplo En la primera unidad Que tiene 3 semanas En los seminarios Darán entre Una hora A una y cuarto Cosa contraria Que pasaba Con los que son Temas más pesados Como vendría a ser Por ejemplo La unidad de Cardiovascular Y Renal Ahí sí nos demorábamos Un poquito más De una hora y media A dos Pero era interesante ¿No? Cada uno exponía Y el doctor Le gustaba realizar preguntas En este caso ¿En qué va a consistir Esta exposición Que ustedes van a realizar? Va a ser En este caso A través de PPT En lo cual Él quiere En este caso Lo conciso Y lo puntual ¿No? No quiere que se playen Tanto Que expliquen Con sus propias palabras Lo que vendría a ser La parte de la definición Etiología Fisiopatología Y en este caso La semiología Y examen físico Nada más De manera puntual Que lo expliquen Y el doctor Ya se encarga De hacer Lo que vendría a ser Las preguntas Que va a durar Durante todo el seminario Que él va a ir Comentando sobre el caso Y va a pedir Que ustedes pregunten O si tienen alguna consulta ¿No? Si pregunta Y uno no sabe No se molesta No se preocupen Dice ¿No? Lo explica adecuadamente O pida a otro compañero Que lo realice En el caso De las preguntas Que suelen ser Él le gusta preguntar En este caso Sobre anatomía La fisiopatología En este caso Que es su especialidad Le gusta como médico internista También le gusta La parte bioquímica Pregunta datos En este caso Especialmente En el tema de renal ¿No? Sobre los valores Que debemos saber En el fitrogromerular Por ejemplo Niveles de urea Creatinina Entre otros Y también le pregunta Sobre el social ¿No? Como él es un buen militar De alto rango Le gusta que estemos atentos ¿No? En este caso Sobre las fechas especiales De quien descubrió tal cosa Y por eso es importante ¿No? Le gusta Que participen Sobre eso Y ante cualquier duda Él siempre va a estar Para apoyarlo Así que no tengan Temor O sea Duda Pregúntenlo nomás Con toda la confianza Porque él dice siempre Que mejor es que se Que se equivoquen acá A que se equivoquen Con el paciente ¿No? O sea Por eso Lo normal es que siempre Le pregunten Cualquier duda que tengan Y especialmente De fisiopatología Que él domina bastante En este caso Le gusta bastante Lo que es la etiología Y cómo se va a desarrollar En este caso La enfermedad ¿No? Respecto a las notas Él es el que da El promedio práctico Él es el que tiene control Él va a recibir las notas Que va a llevar Con los dos profesores En este caso Con el doctor Purisaki Rosas Él los va a promediar Y en base a la nota Que tenga de seminario Y la nota que tenga De la nota práctica Ahí va a salir Tu promedio Que suele ser De 14 a 16 Máximo 16 Y mínimo 14 ¿No? Es la nota que suele dar No ha habido Compañeros que han tenido Menos de 13 ¿No? De 14 a 16 Y un dato interesante Es que el doctor Los va a ayudar En lo que vendría a ser La elaboración Del conversatorio clínico Él va a estar pendiente De eso Eso sí Con tema de anticipación Les va a decir ¿No? Si les toca Por ejemplo En la cuarta unidad Que nos tocó a nosotros Él con uno A un mes A dos meses de anticipación Va a estar Diciendo ¿No? Cómo vayan elaborando Desde paso por paso Y con él Se va a encargar De ayudarles En este caso A su elaboración Y si hay alguna corrección Él va a estar atento ¿No? En este caso Se hace más fácil Poder realizarlo ¿No? Porque con anticipación Y la ayuda del doctor Se realiza Un gran conversatorio En este caso Ahora vamos Con las clases prácticas En este caso Tenemos a la doctora Rosas Que llevaron Cinco compañeros En los cuales Me comentaron acá Ella es la doctora Del área De medicina familiar Y comunitaria En este caso Sus horarios son flexibles Con ella coordinan ¿No? Si van a planear En este caso Ingresar A las 8 a.m. 8 y 30 En este caso Hay tema de flexibilidad Si alguno tiene algún problema Que vive a mayor distancia En este caso Es flexible ¿No? Me dice que Previa coordinación Tampoco nunca excediendo ¿No? El hecho que te citan A una hora Y llegas Media hora A una hora después No, pues eso Tampoco no va No, siempre comunicando ¿No? Ante cualquier incidente Que tengan En este caso Me comenta Que realiza con esquemas Y PPT didácticos ¿No? La doctora le gusta explicar En este caso En su consultorio Con los compañeros Y va con A través de PPT Sobre el tema del día ¿No? En este caso De la clase práctica También le exige Lo que es la participación oral Que estén atentos No vengan estudiando Para poder llevar Y así Llevar de mejor manera La clase práctica Y lo que sí exige Es una historia clínica Por unidad ¿No? Que puede ser escrita En este caso Computadora No se hace problema Y las clases prácticas Se van a hacer En consulta externa Cosa que A diferencia Del otro doctor ¿No? En este caso Con ella Como viene a ser parte Del área de medicina familiar Sus clases mayormente Se van a dar En la medicina familiar Y los pacientes Que ella va teniendo Y ustedes van En este caso Realizando el examen físico Y la doctora Y la doctora va a ir preguntando ¿No? En este caso ¿Cómo es la evaluación? En este caso ¿Qué paso se debe realizar? En este caso ¿Cómo hacerle correctamente La inspección Palpación Oscultación Y percusión? Sea en este caso La unidad que sea ¿No? Para hacerlo de mejor manera Otro plus Otro dato Que es que te lleva A otras salas ¿No? En este caso Te puede llevar A hospitalización Y en pabellones De medicina interna En las cuales Una vez Nos topamos ¿No? Con ellos Ahí pudimos ver Que también van En este caso Pero mayormente Las clases prácticas Las realiza En consulta externa ¿No? Con ella Pero eso sí Lo hace la clase Me dice Muy dinámica Y utiliza Tiene buenos PPTs Que son bien Resumidos ¿No? Que da con los datos Puntuales De cada unidad Y luego Tenemos al doctor Purisaka En este caso Con el que yo llevé Y en este caso Fuimos grupo de 5 Él es un médico militar De grado coronel En este caso Con él sí Hay que ser puntual La tolerancia Máxima de 10 minutos Tienes que estar 8 AM o club O si no ¿Qué pasa? Si llegas tarde 8 y 20 Sea cual excusa sea Ya te considera Menos nota de 11 En este caso No te asusta ¿No? Pero es así ¿No? Él como Buen militar Le gusta la puntualidad Y no quiere Que en este caso Salvo que sea Una causa En este caso Ya justificada ¿No? Por algún problema Médico Entre otros Si no En este caso Te pone ya 11 ¿No? Lo que vendría a ser La clase práctica Y en este caso El doctor La clase La va a dividir En dos partes En una parte Que es la parte teórica En la cual Él explica Sobre el tema Que se va a ir El día de hoy A veces suele pedir En este caso Lo que vendría a ser Exposiciones Que suele ser Una o dos veces Por unidad En la cual Se va a realizar En el tercer piso Que es donde Él está Su oficina Y ahí al costado A la mano izquierda Lo que es un Como una pequeña mesa Redonda En la cual En la cual Ahí podemos proyectar En este caso Es cómodo Para poder explicar En este caso Él va a ir realizando Las preguntas Y tiene que ir Participando Uno tras otro Eso sí Deja tareas Para cada clase Y ojo Todo tiene que ser A mano Y son semanales También En este caso Nos dejaba Por ejemplo Realizar un vocabulario Un glosario De 50 términos Sobre en este caso Cada semana Lo que se viene realizando Y tiene que ser Todo escrito a mano A él no le gusta Nada que sea realizado A computadora Ni iPad Si no No te lo considera Tiene que ser Todo a mano Como podríamos decir Él es un médico Que le gusta La antigua Como se dice Y la colaboración De la historia clínica Por unidad También quiere que sea a mano No quiere que sea escrito Porque algunos Imprimen en este caso Su modelo Y lo llevan Y lo escriben Nada más lo rellenan Lo que vendría a ser Lo que evalúan No Pero él quiere Todo a mano Y así En este caso Hay alguna En este caso Que se evalúa Por unidad Y no tenga Algunos de esos indicios De un signo o síntoma Que se ponga negativo Ojo Porque dice Que ustedes todavía Nosotros estamos aprendiendo Y no tenemos que estar En esa confianza Porque se pueden omitir Algunos datos importantes Al final de cada unidad Va a tomar Una pequeña evaluación De estos famosos pasitos Escrita de 5 preguntas máximo Pero estas 5 preguntas Van a ser Lo que tú vas realizando A lo largo De la clase práctica Que él te va explicando De manera detallada Eso sí La parte de fisiopatología La parte semiológica Los signos y síntomas Y cómo se desarrollan Cada uno Y te va a hacer Unas 5 preguntas puntuales O Toma eso O Escoge un caso clínico Que él te va a dictar Y tú tienes que ir apuntando Y tú tienes que ir apuntando Y te va a pedir Cuál es tu comentario Y cuáles son En este caso Tu diagnóstico Que tú presumes En base a lo que Él te va dictando Y tú tienes que saber Por ejemplo En lo que vendría a ser En la unidad de renal Lo que nos pedía Te daba un caso clínico Te daba los valores Y tú tenías que usar Tu fórmula El filtro glomerular Identificar los signos Y síntomas Los valores Y ver qué está elevado Y qué no Y a través de eso Ahí tú llegas a una conclusión Por ejemplo Así Más o menos así Esa es la idea Que quiere que realice Y llegar a un diagnóstico En este caso final Y también va a haber Una o dos exposiciones Por unidad Como les digo Esas sí van a ser cortas De 5 a 10 minutos No le gusta Que se extienda mucho Y tienes que ir A lo puntual En este caso Él te va a decir Un tema determinado Y tú tienes que De igual manera Así como en la clase De seminario Con el doctor Decir la definición La semiología Los signos y síntomas Y cómo se realiza El examen físico Y finalmente Un dato más plus Es que con el doctor Eso sí Con el doctor Si vas a tener Mayores En caso de experiencia En lo que viene a ser Con pacientes Que te va a llevar A la famosa rotonda Que es el primer lugar Donde los va a llevar En las cuales Está ubicado Lo que van a ser Los pacientes Que ingresan por emergencia Y los cuales presentan Los primeros signos Síntomas Prevaluación En las cuales Están de 24 a 48 horas Y ahí una vez Pasado de esto Se lleva recién A lo que vendría a ser Hospitalización Por especialidad Eso les permite Llevar ahí Y ahí tú puedes evaluar O siempre andando Con el doctor En este caso Los cinco que están Entran o dos O tres Y los otros Quedamos esperando Y él nos ingresa Y dice A ver Evalúen al paciente Y tú tienes que hacer Tus cuatro pasos Que siempre son Inspección Palpación De lo que vendría a ser Mujeres Y hombres Que tienen acceso O si no Dependiendo De cada unidad También podemos Hablar de gastroenterología De enfermedades respiratorias Pero la unidad Que eso sí Puedo resaltar Que donde tuvimos Certe de encontrar Mayor cantidad De pacientes Es en la unidad De respiratorio Que pudimos encontrar Pacientes con neumonía Con Diosis pulmonar Que fue una buena experiencia Porque pudimos Identificar Los distintos En este casino La sibilancia Los crepitantes Entre otros Bueno Eso sería todo Por mi parte Espero Estar atento De cualquier duda Si tienen Pueden preguntarme Normal Con toda la confianza Por el chat Muchas gracias Si me podrías Dar el pase O sea Dejar de compartir Por favor Gracias Bueno Buenas tardes Con todos Mi nombre es Camila Lipa Y el día de hoy Yo les voy a hablar Acerca del hospital Nacional Ergato 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 Reballetti Martins Que es perteneciente De salud Este hospital Tiene sus prácticas De lunes a viernes Los seminarios Van a ser los sábados Que empieza A las 8 de la mañana Y termina A las 11 y 20 De la mañana Es hora exacta Son puntuales Los doctores La distribución Que van a tener Es por orden Alfabético Y Los integrantes El máximo de integrantes Van a ser 5 Y la coordinadora En este caso Va a ser la doctora Indacochea ¿Cómo vas a llegar Al hospital? Si estás Ya sea en el norte En el sur Puedes tomar El metropolitano Y en el metropolitano Te bajas en estación México O Canadá Y En cualquiera De esas dos estaciones Van a haber carros Que digan Hospital del empleado Hospital Reballetti Y tú Tomas Y te dejan En esta puerta En esta puerta Es donde Vas a ingresar Vas a ingresar Con mascarilla Y van a haber Como 3 guardias De seguridad Que te dicen Si es que tienes Laptop O tablet Y tú tienes Que registrarlo Ahí Y tienes que decir A qué piso vas Y la marca De la laptop O la tablet Es importante esto Porque a la salida Ellos te revisan La mochila Y se dan cuenta Si es que Has registrado O no Entonces Ingresas hasta acá Te vas de frente Hasta una pared Y a la mano izquierda Van a haber 3 ascensores Van a haber Dos colas Una cola De personas De personas Que visitan A sus familiares Los pacientes Y otra cola De personal de salud La cola del personal de salud Es donde vas a estar tú Y van a ver Te vas a subir A los ascensores Y te vas al piso 4C Que es el piso Donde va a estar La coordinadora Y Bueno Eso es todo Con respecto A cómo llegar Y a qué piso Vas a ir Ahora Este hospital Va a tener Casos variados Vas a ver De todo En realidad Vas a ver En este caso Hemos visto Una hitericia Verdínica Una paciente Con síndrome Mésor de velozo Y muchas cosas En realidad Los doctores mismos Dicen que este hospital Es el hospital Más grande Que tiene de todo Y que puedes ver Muchas cosas Y le sacas jugo A los pacientes Los doctores Que van a estar Son 6 En el caso En el caso Del ciclo pasado Fueron 30 cupos Y en este ciclo Me parece Que también Son 30 cupos Y Son 6 En principal La doctora Inda Cochea Que es la coordinadora El doctor Guevara El doctor Rubio La doctora Yamoca La doctora Ángeles Y el doctor Suárez Que fue debido A él Que hubieron 30 cupos Porque él Era el nuevo En este caso Y bueno Se extendieron Esos 5 cupos Porque ingresó El doctor Suárez Con respecto A la historia Clínica Esta es la estructura Principal Que tienen Es la estructura Principal Que tienen Y van a ver Más adelante Que cada doctor Va a ir agregando Sus puntos De acuerdo Al segmento Que le toca Pero eso Es lo más importante Que tienen en común Todos los doctores Y la anamnesis En general La distribución De los seminarios Y bueno Previamente A que tú ingreses Al hospital La doctora Indacochea Se comunica Con el delegado Delegada Y se encarga De hacerle llegar Estos archivos Que son La distribución De seminarios Y acá Ellos Ella ya Es un hospital Bastante organizado Y la doctora Indacochea Te da este archivo En donde Ya Está Distribuido Pues no Cada grupo Con el seminario Que le toca Por ejemplo El seminario Uno Es la historia Clínica Que está a cargo Del grupo Uno Y lo va a dar La doctora Sonia Indacochea En los seminarios Yo te recomiendo Que prestes Mucha atención A las exposiciones A los expositores Y de acuerdo a eso Ellos te van a preguntar Todos los doctores Van a hacer Su seminario Y ellos van a preguntar Acerca de ese tema Y Te recomiendo También Que vayas Ya Viendo Las clases Teóricas Y que hayas Tomado nota En esas clases Teóricas Para que puedas Responder las preguntas De los seminarios De cada doctor Porque cada doctor En los seminarios Hace preguntas A cada uno Acerca de lo que Han expuesto O acerca de tu Conocimiento Ya de las clases Teóricas Y todo eso El primer día El primer día En el REBA Tienes que llevar Obligatoriamente Una libreta Lapiceros Para que tomes nota Tienes que llevar Mascarilla Bata Y En lo personal Yo Mi grupo Llevo tensiómetro Y estetoscopio Porque el primer día Nosotros Nos tocó Con la doctora Yamoca Y ella sí Nos hizo hacer Las funciones vitales El primer día Y ya Esto es con respecto A lo que debes Llevar obligatoriamente Y lo que debes Llevar opcional O de acuerdo A cómo vayan Avanzando los segmentos Es el oxímetro Un canguro Que yo en lo personal Nunca lo usé Porque siempre Entraban mis cositas En mi bata En mi scrap Una linterna Un martillo Bajalengua Guantes Que esto te brinda El hospital Si es que lo necesitas Tú le pidas A las enfermeras Y ellos te van a dar Fácil Algodón ¿No? ¿Y qué es lo que Vas a hacer El primer día El primer día Vas a ir Como ya te dije Al piso 4C Y ahí es donde Vas a esperar A los doctores Y la doctora Indacochea Es quien va a hablar Acerca de Cómo es que O sea Previamente Ya van a estar Los grupos asignados ¿No? Por orden alfabético Y ella te va a hablar Acerca de Cada doctor Va a presentar A cada doctor Cada doctor Se va a presentar A sí mismo también Y van a decir A qué piso se van Y ahí es donde Empieza la clase Particular ¿No? Con cada doctor Ahora Hablando De la doctora Indacochea Ella es Una doctora Muy teórica Y bastante exigente Yo te recomiendo A lo personal Que participes Mucho con ella Porque siempre Estás en constante Evaluación Y bueno Un plus de ella Es que de acuerdo Al segmento Te lleva al piso De especialidad Por ejemplo En mi caso A mí con ella Me tocó rotar En nefro En renal Y No habían tantos Pacientes en este caso Pues no Pero Nos fuimos Al departamento De nefro Y ahí vimos Algunos casos Más interesantes ¿No? Ella Hace pase de visita Todos los días Con los residentes Y sus internos Ella se enfoca Más en hablar Con ellos En el pase de visita Que con sus propios Alumnos ¿No? Pero Te deja Una historia Clínica O sea Como es un grupo De cinco Te agrupa Entre Dos, dos, uno O sea Una persona Hace sola Su historia Clínica Y Esta historia Clínica La tienes que ir Armando Y Completando Durante una Semana entera Para al final Presentarla Con su Respectiva Fisiopatología Y posible Diagnóstico ¿No? O sea Armas tus síndromes Siempre es importante Que armes tus síndromes Y la fisiopatología Del síndrome Y el posible Diagnóstico El primer día Yo recuerdo Que ella Nos hizo Algunos esquemas Explicándonos Acerca de El anión GAP La acidosis Metabólica Cosecitas así ¿No? Pero O sea Si se deja Entender Pero te O sea Te explica Bastante bien Y se deja Entender Y te pregunta También bastante Acerca de lo que Ella Explica O tus conocimientos Ya previos De las clases Teóricas Y todo eso Bueno Las preguntas A cualquiera Son relativamente Sencillas Porque En algún momento Ella te hace Sentar en su salita Y te pregunta ¿No? A cada uno Le hace una pregunta Que son O sea Son bastante sencillas Bastante accesibles A responder bien Y Bueno Ella deja Una exposición Virtual De 15 minutos Una vez por alumno En toda su rotación Una vez por alumno En donde Depende mucho Tu nota De esa exposición La verdad El examen final Es una expo Es este Bueno El examen final Va a ser La expo Del resto Es decir Si yo he expuesto Acidosis metabólica El otro he expuesto Enfermedad renal crónica Ella te pregunta De lo que tú no has expuesto Sino de lo que tus compañeros Han expuesto Y de lo que La explicación Que ella ha dado En su En esa Exposición virtual Me dejo entender O sea De que No te va a preguntar Acidosis metabólica Te va a preguntar Enfermedad renal crónica Enfermedad aguda renal Pero cosa que tú No has expuesto ¿Me entiendes? Y de acuerdo a eso Ella va a poner Tu nota Final En donde La nota máxima Con ella Alcanzada En la rotación Ha sido a 17 Y la mínima a 12 Es bastante exigente O sea Ella si le florea Se da cuenta Y Este Tienes que sacarle Bastante jugo A los pacientes Que ella tiene Porque Siempre vas a hacer Pase de visita O sea Tienes que anotar Todos los días Haces pase de visita Anotas de tus pacientes Y Al día siguiente Vas a ver al mismo paciente Y al día siguiente Al mismo paciente Y tienes que decirle A la doctora Si doctora Que he sacado tal Fisiopato Que este He acordado tal Síndrome Porque todos los días Vas a ver al mismo paciente Porque todos los días Haces pase de visita Y Bueno Eso es todo Con Indacochea Ahora Con el doctor Miguel Guevara Él está en el piso 6C La doctora Indacochea Está en el 4C Como ya le dije Él está en el 6C Él El primer día Te da Pautas de bioseguridad De cómo es que Tienes que estar vestido Y te explica algo De su método de enseñanza El primer día Yo recuerdo Que él nos tuvo parados Como 4 horas Pero O sea Es lindo el doctor Es comprensible Pero Eso fue lo único malo Que nos dejó parados 4 horas Y nunca nos sentamos Él este Al final de su De hacer El primer El mismo primer día Nos hizo hacer Un examen físico Y nos retroalimentó O sea Nos dijo Qué es lo que nos faltaba Qué es lo que Lo que hicimos bien Pero o sea Como que Dentro de lo normal O sea Chévere Él Su filosofía Es que Tu nota Depende de tu avance No del conocimiento Que tienes O sea Si es que Tú estás en cero O sea Si tú vas Inicias la rotación En cero Y poco a poco Vas participando Como que más Y más Y más Él te pone Buena nota Pero o sea Si tú Ya como que Sabes Y te quedas en eso O sea Que no avanzas más Sino que sabes Y participas Lo mismo siempre Este Esa nota Como que No va a ser tan buena Porque Esa es la filosofía De él Digamos Que la nota Depende del avance No del conocimiento Él deja Expos de 5 minutos Por alumno Casi todos los días Yo recuerdo Que a mi grupo Sí le dejó Los 3 días De la semana Porque un día No vas El viernes No vas El viernes Es libre 3 días De la semana Nos dejaba Expos seguiditas De 5 minutos Eran sencillas La verdad Pero Depende mucho Tu nota De esas expos También El pase De visita Va a ser De 2 a 3 veces Por semana Tienes que Tomar nota También Ahí es donde Te hace hacer El busca pacientes Por ejemplo Él me tocó En gastro Él busca pacientes Con Con lo que Hayas visto En clases teóricas Y Te muestra Cómo Debes hacer El examen físico Él se basa Mucho En el examen físico Lo enseña Muy bien Y No hay examen Final con él O sea No hay examen Final con él Porque Todo lo que Hayas hecho Hayas explorado Físicamente Al paciente Es tu evaluación Con él Te recomiendo Que no faltes Ni llegas tarde Porque Si faltas un día Bajas un punto De la nota Porque Eso le pasó A un compañero Y el doctor Empezó como que Arrajar mucho De él Y ya De ahí Nunca más Faltó Él Este Engastro Hace Dos clases teóricas Me parece Y tienes que estar Bien atento A las clases teóricas Que él haga Porque A pesar de que Sean mal O sea Porque Mis compañeros No me van a dejar mentir Que sus clases teóricas Fueron Como que Un poquito Pesadas O sea Mucho texto La verdad Pero Tienes que Anotar esas clases ¿No? Para que No te tome Por sorpresa Alguna pregunta Que él te haga De su misma clase Y le tienes que hacer Acordar a la delegada Le tienes que hacer Acordar a su clase Porque si no No se acuerda Y la nota máxima Con él Fue 16 Mínimo Fue 14 Pone buena nota En general Ahora Con el doctor Richard Rubio Que él está En el 4C En el 4C Van a estar Indacochea Rubio Y Suárez Ahí van a estar Los tres Rotando con sus grupos Se van a ver Las caras Todos los días El delegado Le debe describir Antes de rotar Al doctor Porque Él va a ser Como una clase Previa Virtual Antes de iniciar La rotación Y la da Normalmente Un domingo Porque empieza Antes de que Inicie la rotación Que es un lunes Él Él en esa clase Virtual Va a ser Como que Una breve Introducción A lo que va a saber Al día siguiente Como examen físico Terminología básica Que debe saber Ya Para empezar Empezar a rotar Lo que tienes Que sacarle Mucho provecho Es sus diapositivas Porque él Te brinda Varias diapositivas Bastante material Tienes que aprovechar Esas diapos Para poder destacar En la participación Que tengas Tanto en prácticas Como en teóricas Porque te sirve Mucho en teoría También Él El primer día Nos hizo hacer Las preguntas Nos hizo Preguntas básicas De su clase Que dio El domingo Y Como explicó Examen físico También También nos hizo hacer A nosotros mismos Examen físico De frente El primer día A un paciente Pero con supervisión De él obviamente Y Con ya preguntas Que no sabía Con preguntas Que Él nos rotó En su clase Es un doctor Muy flexible Es comprensivo Es Es muy lindo La verdad El doctor Y de acuerdo Al segmento Te lleva Al piso De especialidad Con él Vimos cardio Y Vimos varios casos Interesantes De cardio La verdad La nota Yo me he dado cuenta Que Él O sea No ponía Notas variadas Sino A todo el grupo Le ponía Una misma nota Y Es de acuerdo Al conocimiento Y cómo es que Va avanzando el grupo Por ejemplo Este O sea A todos Nos puso La misma nota Y yo me he dado cuenta Que a todos Este En cada rotación Les puso a todos La misma nota Y bueno Él siempre pregunta De fisiopato Y cómo es que Relacionas las cosas Y tu participación Debe de ser de eso Él siempre te va a preguntar De eso Y cómo relacionas tal Con tal Este Qué síndrome Vas sacando acá Por qué Tiene este síndrome De acuerdo al paciente Que acabas de ver Y bueno Tu examen final Con él Va a ser El examen físico A un paciente O sea Él Te deriva Te hace Hace que Una persona sola Entre a la sala Con un paciente Y él mira Cómo es que haces La inspección Palpación Percusión Ascultación Tienes que hacer Tienes que hacer los cuatro Porque él se da cuenta Inclusive en la inspección Él te ve Que tú estés viendo El paciente Que tiene Que tú le estés tocando Que De ahí La palpación La percusión Y la ascultación No te tienes que saltar El paso de la inspección Y al final sales Y él te pregunta ¿Qué has visto En los cuatro En los cuatro puntos? Y ahí es donde Te quedas frío Y no sabías Que el doctor Te estaba viendo Que no tomaste en cuenta La inspección Pero es importante Ver la inspección Y después de eso Hace eso con cada uno O sea Entra uno solito Sale uno solito Y así Con los cinco Y después te da Un caso clínico Él te manda Por whatsapp Un caso clínico A cada uno Le manda un caso clínico Y tú tienes que Armar El El Síndrome Tú tienes que armar Los síndromes Que encuentres Y del más importante Él te hace escribir Todo a mano El síndrome Más importante Con Este La fisiopato Este Y ya Eso es todo Me parece con él La nota máxima Que él pone Grupalmente Es 16 Y mínimo Fue este 14 Es que Ser amable con él O sea Es buen Buen doctor Te explica muy bien Y No se enfoca Tanto en la anamnesis Sino en el examen físico De ahí Tenemos La doctora Verónica Yamoca Ella El primer día Te lleva a conocer El hospital A mí me tocó Con ella El primer día De todo Está en el piso 7C Dicho sea de paso Es la única Que está en el 7C Y el primer día Te lleva a conocer El hospital A nosotros Nos llevaba hasta Emergencias No a UCI Pero sí Pasábamos por ahí Pero no adentro Tal como tal Sino Emergencias Nos explicaba Bastante la parte Administrativa Algo así Y Te manda archivos Para leer Como niveles de atención O sea Te mando Dos archivos Donde tienes que Tienes que sacarle El jugo A esos archivos Porque te va a preguntar O sea Si te pregunta una vez Y no sabes Te va a agarrar Con esos archivos Hasta el Final de la rotación Y bueno Ella es una doctora Bastante exigente Ella se da cuenta Cuando floreas No le gusta Que le florees O sea De verdad Te pone mala cara Y ella tiene algo Llamado actividad académica La actividad académica Va a ser máximo Dos veces a la semana En donde Ella te lleva A una salita Y te sienta Y le pregunta A cada uno Todo O sea De todo Literalmente De todo Incluido Fármaco Microbiología Parásito Bioca Fisiopato Todo Acerca de tus Conocimientos previos Y bueno Yo te recomiendo Ella siempre Nos tuvo Nos tuvo así Como que Bastante Rígida Con corticoides Que son En fármaco Lo has visto Y radio O sea Eso no pregunta tanto Sino que Lo complementa Con sus pacientes Siempre te muestra La radio De 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 los pacientes Y tú tienes que decirle Que ves Que encuentras Ahí Y como nosotros Estábamos llevando Como que a la par radio Como que no sabíamos El pase de visita Es Todos los días Es los días que no hay Actividad académica Pues no Y ella te da Un paciente por alumno Por cada semana Es decir Si tú Te toca con ella En semio general Semio general Tiene tres semanas Entonces Vas a presentar Tres casos clínicos O sea Tres historias clínicas En todo semio general Porque es cada semana Y Esa historia clínica Ella te lo da Como digamos Un lunes Y para el viernes Ya deberías haber hecho todo O sea Tu anamnesis Tu Tu examen físico Todo Hasta Hasta el viernes Pues no Y Lo tienes que enviar Un sábado En la En la tarde Inclusive Puedes ir al hospital El sábado Para Si es que no has completado De lunes a viernes Tu historia clínica Este Puedes ir el sábado Y ver al paciente ¿No? Y Esta historia clínica Ella te va a dar Un formato Que Yo lo tengo O sea Que ella te lo da Un inicio también Y Este formato Lo presentas Pues el sábado Y Allá Con ella Siempre tienes que armar Plan de trabajo El plan de trabajo Es este A partir de los síndromes Que has armado Es Por eso digo que es bastante exigente ¿No? Porque ella te da Tienes que armar síndromes Y Tú tienes que armar El plan de trabajo también O sea Si es que tienes síndrome anémico Por ejemplo Ella te pide tres cosas siempre Que es Este Estas tres que ven acá Hemograma completo Frotis la mirada Y Reticulositos Y Eso para cada síndrome Y ya Como digo acá Este Acá se ve una foto Donde estamos en una salita Y ella te pregunta Así a cada uno Este Acerca de todo O sea Fármaco Microbiología Y el examen final Con ella Es este Ella te da Un caso clínico A todos por igual A todos el mismo caso clínico No como Rubio Que Rubio sí A cada uno le da Un caso clínico distinto Ella te da Un caso clínico A todos por igual Te dicta Y te dice todo Y Es ahí donde tienes que armar Los síndromes El plan de trabajo Y los posibles diagnósticos Y cuando terminas El caso clínico Ella te lo va a revisar O sea Con el plan de trabajo Tú le revisas Tú le das a la doctora Y ella te da Este Como que los valores De todo Del plan de trabajo Que tú has armado Y te devuelve El examen Y ahí es donde tú Haces tus posibles diagnósticos Entonces descartas Este Si tiene anemia Este Descartas Este Si te da un valor así Que no coincide Con 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 lo que tú Estás sospechando Y ahí es donde Armas los posibles diagnósticos Y ahí es donde Le entregas Este La hojita Ya Y esa es tu nota final Y Esa es tu nota final O sea Con el examen final O sea Como que ya No le importa nada De lo que hay Este Este Hecho en pase de visita O cosas así Si no Este Tu examen final Es lo que vale más En realidad Y Este ¿Qué más me estoy olvidando? Ya Eso nada más Ah ya Terminando Este El examen Ella misma Te hace Que tú vayas a la pizarra Porque hay una pizarrita En la sala Donde vas a estar Y en la pizarra Saca a cualquiera Y te pide que escribas Lo que has escrito ahí Los posibles síndromes El plan de trabajo Pero entre todos Se van a ayudar O sea Como que en esa parte Sí es bastante flexible Y Y ahí es donde Ella te va a explicar ¿No? Qué es lo que has faltado En qué es lo que has fallado En lo que dice tu hoja Y qué es lo que estás escribiendo En la pizarra Y este Y ahí es donde Te Pone O sea Como que Se pone más Este Más mal Ya La nota máxima Que ella ha puesto Es 17 Y la mínima Ha sido 12 Sí es bastante bajito Por eso sí se da cuenta Cuando floreas Eh ya Ahora con respecto A la doctora Verónica Ángeles Ella está en el piso 6C Ella es Es un amor O sea Es comprensiva Es muy linda La doctora Ella Te da un paciente Por alumno Para hacer la historia clínica Me parece que Con ella solo hicimos Una historia clínica Por alumno Y Ella misma Te da su formato Para la historia clínica O sea Ella inclusive Te lo imprime Y te lo da O sea Como que Son 5 personas ¿No? Por rotación Y ella te imprime 3 Y te dice Chicos repartan Es muy linda Las expos grupales Son sencillas Son de 10 minutos Aprox en total O sea Exponen Los 5 Pero son 10 minutos En total Y son aleatorias O sea Ella al inicio Como que te asusta ¿No? Te dice Ya chicos Yo les voy a dar este tema Este tema tal Y ustedes Al día siguiente Yo les voy a preguntar A cualquiera Y cualquiera Tiene que haber hecho Su diapositiva Y me va a exponer Todo acerca de este tema Pero o sea No es así No es tanto así Porque con mi grupo Nos pusimos de acuerdo Ya entonces esta parte Yo hago esta parte Y este Todos presentamos O sea Como que Como que Todos nos ayudamos ¿No? Y cada uno Como que va diciendo Ya doctora Yo hago esta parte Porque tú ya habías Hecho esa parte Pues ¿No? Y ya O sea Es este Es bastante sencilla Su exposición Pero es este Recuerdo que eran Dos veces por semana La exposición O sea Tres veces por semana Máximo Y de acuerdo a segmento Ella te lleva Al piso de especialidad ¿No? Como ella me tocó Neuro Y nos llevaba Todos los días A Neuro O sea Primera vez ponías Y de ahí te llevaba Al piso Y Bueno a veces Te dice que vayas temprano Aprox siete y media De la mañana Pero igual Este Siempre llega a las ocho O sea No llega más antes Y no se molesta Si llegas tarde La verdad Pero o sea Tampoco te pases No llegas a las nueve Ocho Ocho y cuarenta Por ahí Y ya Ella te demuestra Cómo hacer el examen físico Ella lo hace muy bien Debes hacer lo mismo En el examen final Siempre Ella Agarra dos Tres pacientes Para primero enseñarte A ti Cómo hacer el examen físico Y ahí lo tienes que hacer tú La nota máxima Con ella ha sido Dieciséis Y mínimo catorce Y el examen final Con ella Ha sido pues Como digo El examen físico A un paciente por alumno Y un posible síndrome Que es bastante evidente El síndrome que ya Tiene el paciente Con ella Yo recuerdo Que mis compañeros Ya estaban yendo Hasta con ropa de calle Y no les decían nada Pero O sea Como que se ven Un poquito mal Siempre vayan Con su scrap Y Es muy linda Porque Yo recuerdo Que perdimos una clase No me acuerdo por qué Pero Nos hizo ir un sábado Y ese sábado Este Nos dio Pancito a todos Pero es linda O sea Se han como que Bastante amigables Con ella Y ya Este Para terminar El doctor Mario Suárez Él es Eh Uy Ay perdón Ya Él es este Un amor El doctor Eh ¿Se me escucharon? Ya El doctor Hace esquemas Es este Siempre nos hace esquemas O sea Para que tú Vayas Antes de que Piense el pase Visita O la rotación Eh Siempre te hace esquemas Acerca de lo que Tienes que saber O de lo que Un paciente tiene Y te lo explica Con dibujitos O sea Es muy lindo Eh El examen físico Que él da Es bien explicado Siempre lo debes hacer Eh En este caso A mí me tocó Respi con él Vimos un montón de casos No era necesario Que vayamos a un piso Especializado Porque creo que En todos los pisos Había este Casos de respiratorio Y eh Te da los temas Que debes ir leyendo Para el día siguiente Eso es un buen punto De él Porque Este Digamos que la doctora Yamoka No te da eso O sea Tipo Tienes que ir sabiendo De todo Ya con todo Pero él sí te dice Los temas que tienes Que ir leyendo Para que al día siguiente Él te haga preguntas Sobre ese tema Y bueno Él a veces te daba Sus resúmenes De cuando era estudiante Te lo pasaba Por Por este Por Whatsapp Y te decía Que vayas leyendo eso Para que el día siguiente Te pregunte acerca de eso Es muy lindo La verdad Eh Él dejaba Una exposición virtual De 15 minutos Eh Cada uno Solo una exposición Por toda la rotación Yo te recomiendo Que te bases mucho En los libros Porque O sea Al final de tu De tu diapo Ponle la bibliografía Que tienes Y este Eso te va a ayudar mucho O sea Te va a felicitar Inclusive Si le pones eso Eh De esta exposición Depende mucho Tu nota final La verdad Porque Este Eh O sea Porque si Ya Llévate bien con él Porque Es este Es este Como le digo Que es joven Eh Él siempre Este Como que tiende A mirarte mucho Cuando Cuando sabes O cuando Estás respondiendo Eh Cosas que Él Te ha explicado Y Bueno ya Eh Tienes Vas a tener el jueves O el viernes libre De acuerdo Eso depende mucho De que días Les toque O no le toque Ir al doctor Él te va a avisar Y este Ese día que no vas Haces este Clase virtual Él este Te da casos interesantes Muy bueno Eh La nota máxima Con él Ha sido 16 Y mínimo Eh Ha sido 12 O sea Si recuerdo Que un grupo Si le puso Este Baja nota Porque No sé Porque la verdad Creo que es Porque faltaban Bastante Y Este Yo te recomiendo Que nunca faltes A ningún O sea Con ningún doctor Nunca faltes Porque te baja Mucho la nota Y ya Bueno Eso sería todo Por Por este Por el hospital Reba No sé si tienen Una pregunta Américo Américo Comparte De frente Saca A ver ¿Se ve? Sí Sí Excelente Sí 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 Disculpe Compartí mal Bien Bien Este No sé Se me escucha bien No quiero el audio extra A ver Eh Buenas noches con todos A mí me corresponde hablar Sobre el hospital Nacional Guillermo Con respecto a sus prácticas Son de lunes a viernes Este Dependiendo del horario Del docente Pero Por lo general Este 8, 9 y 40 Según Este La guía de matrícula En cuanto a los seminarios Depende mucho del docente también Porque Te pueden decir bien El sábado Pero Hay uno que otro doctor Que puede mover la fecha Ya sea un domingo O un lunes En el horario Que él considere pertinente Previa coordinación Con el grupo Más adelante Me enfatizaré un poco Con esos doctores Que tienen ese problema En cuanto a la distribución Es efectivo En alfabético Un máximo de integrantes Por grupo de 5 Y nuestra coordinadora Fue la doctora Chumbiriza En cuanto a cómo llegar Esta es una vista panorámica Del hospital Almenara Bien Podrían llegar Por la estación Grau Este Si usan el tren eléctrico Bajan en la estación Grau Y en esta zona Pueden tomar su carro En cualquier bus Que diga todo Grau Hasta llegar al hospital Este Lo ideal sería Que se bajen En el Girón Aptado Cruzan el puente Hay un puente Es una vía expresa Entonces Van a tener que cruzar Un puente encima Y Después La entrada Es por el Girón Aptado Específicamente Tengo en esta imagen Aquí Esta es la entrada Que van a tener ustedes En cuanto a dónde está Medicina interna Que es la zona Donde van a estar Con los 5 doctores A menos con los que yo sí roté Es por acá En el primer piso Con el doctor Vega En el segundo piso Con el doctor Cercado Y el doctor Farfán Y en el tercer piso Con la doctora Chumbriza Y el doctor Condor Guaman Cabe mencionar también Que Dependiendo del doctor Ustedes van a terminar Yendo al consultorio externo Que No está muy lejos Sino en lugar de bajar Este Entrar por la En el hospital De esa vía Van a seguir Tener que seguir bajando Hasta la siguiente cuadra Ahí verán este consultorio Y Le indicarán al portero A Con qué doctor Les desean ir Este Previa revisión de sus cosas Y Él también les avisa En qué número de consultorio está Así que Por ese lado No se preocupen El doctor indica Qué días van a ir Bien En cuanto a los docentes Como mencioné Son cinco Actualmente he visto Que son seis El doctor Soria No No tengo datos Sobre él No No llevé Pero los De los que sí voy a hablar Son el doctor Vega El doctor Cercado El doctor Forfan Y el doctor Condor Guaman Aquí también he colocado La historia clínica Este Del doctor Cercado Él lo comparte Con todos sus alumnos Y entre ustedes mismos También se lo podrían compartir Es una historia Bastante completa Que tiene Este Desde Socoscopía En amnesis Y en cuanto a examen regional Este Y también después El examen por segmentos Llega hasta neuro O sea Ustedes van a tener En este documento Que se le va a pasar El doctor Cercado Anamnesis Ectoscopía Anamnesis Este Subclasificación de filiación En enfermedad actual Funciones biológicas Antecedentes Examen regional Después este Como dije Por segmentos Respiratorio Cardio Gastro Neuro Renal también Y endocrino No hay un examen Propio Para endocrino Es como una recopilación De todo lo que ustedes Habrán visto Durante el El curso En cuanto a la distribución De seminarios La doctora Chumbiriza Es bastante organizada Con esto De los Digamos De los grupos Le envía Este Por vía del delegado Este Un excel Con los grupos Como mencioné Por orden alfabético Y les manda Más o menos Un documento Como este Esta es una imagen Que tomé De mi grupo De lo que mi delegada Nos pasó La doctora Chumbiriza Indica En qué Seminario Les va a corresponder A ella Dictar Y por ejemplo Nosotros La doctora Chumbiriza También como que Reprogramamos Un poco Nuestros Nuestros Seminarios La doctora Chumbiriza Evalúa El tema Uno El grupo A El doctor Cercado El grupo Dos Y así Sucesivamente Por ejemplo Mi grupo Que es el grupo A Expuso En el tema Uno Y en el tema Número Siete Y esta es la Distribución Según El grupo Yo inicié Con el doctor Vega Después el doctor Cercado Farfán Y repetí Con Vega Y Cercado En mi caso Y así Bueno Supongo que Ahora que serán Seis Repetirán Solo con un doctor En cuanto Al doctor Vega Este El doctor Vega Por lo general Es muy puntual Le pide a los alumnos Por lo mismo Que él es así Que también Sean con el Puntual Pero incluso Hay veces Donde si llegas Más temprano El doctor Está haciendo Interconsultas Entonces Podrían Digamos Incorporarse Al doctor Y ver Más o menos Qué es lo que hace Previo a la clase Como tal Es un doctor Que si deja Tareas Desde el primer día Les mandará Este Por ejemplo Investigar Diez enfermedades Relacionadas Por ejemplo A mí me tocó En el Segmento De similología General Diez enfermedades De niños Diez enfermedades De adultos Diez enfermedades De ancianos Y así Clasificaciones De forma De que sea Una tarea Complementaria Y la intención Del doctor Es que Complementemos Entre nosotros Porque él Al día siguiente Puede Que les indique Este alumno Por favor Explíqueme Qué es lo que Usted ha visto Y compartir Entre nosotros En cuanto Al doctor Se explica Lo visto Por las clases Teóricas Y también Puedo Ordenar A sus internos Que expliquen Cómo hacer El examen Físico El doctor Este Cuando ustedes Roten En el primer Piso Con él Ustedes Van a ir Como a una Habitación Un poco Más cerrada Donde el doctor Este Los va A más o menos Explicar Lo que Considera Pertinente Por ejemplo En mi caso Hacía mucho Énfasis En la anamnesis Por lo mismo Que llevé El precepto Con él Indicaba Hagan Muchas preguntas Más de la Una buena historia Clínica Está bien hecha Si es que Digamos La anamnesis Es muy buena Es casi la mitad Del trabajo Porque ahí pueden Más o menos Orientar hacia Qué signos Síntomas Presenta el paciente Si es que Digamos Encontrar Relaciones Para que En cuanto a la historia Clínica Esté bien orientado Y en cuanto a sus internos Ustedes siempre van a estar Con los internos Y también sus residentes El doctor siempre anda Con el mismo grupo Ustedes los van a conocer Los internos Como que a veces rotan Pero Están por lo general Con él Y El examen físico El doctor Al mismo Es que tiene de cargo A los internos Les pide Que les expliquen Dependiendo de lo que Ellos apuntan a hacer Más adelante Por ejemplo En el primer segmento Yo tenía un dermatólogo Un chico Que quería ser dermatólogo El doctor le pidió Que nos explicara Cómo hacer un buen examen De piel En cuanto a Cierto tiempo Y actividades académicas Por ejemplo En mi caso Los martes Y miércoles Por lo general El doctor Junto con Dos doctores más Se reunían Junto con los residentes E internos Y Hacían exposiciones Sobre un tema Estos tardaban Alrededor de una hora Y Ustedes van a estar Más De espectadores Porque No hay cierta intervención De los mismos alumnos De los alumnos De semiología No participan Pero sí deberían Prestar atención Al menos esa es la intención Del doctor Ya después Harían pase y visita Que siempre hace el doctor A las nueve Todos los doctores Hacen Sí pues Al menos cuatro Ellos se hacen pase y visita Frecuentemente A las nueve 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 y cinco Pero de ahí no pasa Hacen su pase y visita Y con eso Digamos Se complementa En cierta forma En la clase Porque el doctor Si ve que hay algún Digamos Paciente que se presta Para Para el segmento Que están haciendo Lo Digamos Se ahonda un poco más En su caso Este doctor Solo pide una historia clínica Cabe mencionar también Que las historias clínicas Que se pidan Van Coerentemente Con el segmento Que se está viendo Por ejemplo Si yo llevo Solo con el He visto general Solo se enfocan En La ectoscopía La amnesis En general Y la parte De la Este Del segmento En general Después Si es que llevan Con el respiratorio Les va a pedir Hasta respiratorio Y así con los demás Doctores también La duración de su clase Depende del horario Del horario de él Por ejemplo Los martes Era el día Que nos hacía quedar Hasta un poco más tarde Tengan en cuenta también Que si tienen su horario Digamos En radiología Y se encuentran lejos El doctor Háganse los A ver al doctor Para que puedan retirarse Con anticipación El doctor No se molesta por esto Pero sí Hay días En los que Él sí se queda Un poco más de tiempo He llegado a quedarme Con él Hasta las once y media Por ejemplo Y su forma De evaluar El examen práctico Tengo compañeros Que sí me han hecho Énfasis Que su forma De evaluar El examen práctico Es oral Y pregunta de todo O sea Él les va a preguntar Inicialmente De su segmento Y si ve que No lo hacen tan bien Va a querer ver Qué tan bien Han estado En los demás segmentos Y hace preguntas De otros Entonces Él sí se preocupa Por el aprendizaje También de los mismos alumnos En cuanto al doctor Cercado Este es el doctor No es por hablar mal Pero es Tal vez el más Impuntual del grupo Porque Con él Se suele iniciar Las clases Alrededor de ocho y media Claro Que no abusen Hay veces que el doctor También ha llegado más temprano Y trata de iniciar Más temprano también En cuanto a él No deja tareas Pero sí pide Que lean el tema Por lo mismo Que él sigue Este Las clases teóricas Entonces Él Más que digamos Enseñar la clase teórica Como tal Busca hacer un complemento Orientado a la práctica Porque ustedes Porque lo teórico Lo ven en su clase teórica La parte práctica Él se enfoca Este Por ejemplo Yo estuve con él En el segundo piso Y casualmente Tiene un Más o menos Como un área Con Con este Pacientes que Tienen enfermedades Este Pulmonares Entonces Se prestaba El doctor Este Nos llevaba con ellos Nos hacían escuchar soplos Si es que Reaccionó Algún ciclo en específico Que tal vez era difícil De encontrar en otros pacientes También nos hacía saber Eh Ahondábamos El doctor también Si bien como digo Complementa también Reforzaba bastante La Este La clase teórica Entonces Este Era como Un refuerzo Ahora Yo he tenido la oportunidad Que con él Si me permitió grabar Este Parte de su examen Este Físico Le ha pedido mío Este Después tal vez Les pueda pasar un video Para ver más o menos Como su dinámica De explicación Del examen físico Eh Entonces En cuanto a la historia clínica Él solo pide una Él felizmente da el modelo Entonces Más fácil para ustedes Que se puedan guiar de ahí Y en cuanto a esta historia clínica Que les pide el último día Eh El viernes Claro Sería el viernes El último día Que ustedes tienen clase con él Les solicita Que lo traigan impreso Eh En un folder Sería lo adecuado Y lo corrigen frente a ustedes Se enfocan en todo Este Lo que hayan avanzado Pero principalmente en el relato Todos los doctores Se enfocan bastante en el relato Porque buscan que No se Oriente tanto En donde estuvo antes Este O Más o menos No sé Este Un Datos que no sean Digamos Orientados al caso como tal Mmm Buscan que se determine bien Las fechas O al menos que Den una buena cronología A los signos y síntomas Que Digamos Este Desarrolla Por ejemplo No sé Pues inicia con todos Cinco días anteriores Después le cuesta respirar Dos días Este Antes de que Se atienda en el hospital Más o menos El doctor Si se enfoca bastante en esto Busca coherencia También pasa a visitar Siempre a las nueve De la mañana Junto con sus internos Y residentes Eh Y él también nos lleva A consultorios Al consultorio externo Del que Les mencioné Anteriormente Eh Serán Una o dos veces Máximo la semana Los demás Es en el mismo hospital Él sí respeta El obrero de clases Y ve que Le pueden avisar Ya son nueve cuarenta Nueve cuarenta y cinco Doctor Nos tenemos que retirar Él lo entiende Y le permite Retirarse No hay ningún problema Con eso En cuanto a El examen práctico Él sí Este Se enfoca más En el examen físico Eh Les hace preguntas No tantas preguntas Porque él es bastante Amable con esto No es muy exigente Pero sí busca que sepan Ahora en cuanto Yo Bueno Por mencionarte mi parte Nada más Yo tuve un trabajo Final con él Todos este En los hospitales Hemos tenido un trabajo Investigación que presentara Al final del ciclo Yo tuve mi trabajo Final con él Lo tuve que presentar Él nos dio el tema Y nosotros bien Teníamos que elaborar Este trabajo Investigación Nos dio un caso También que teníamos Que hacerle su historia Clínica Y su discusión También En nuestro caso Él no nos pidió Una exposición Solo nos pidió Que esté impreso Y entregárselo a tiempo Además que en compensación Por lo que Estábamos haciendo Un trabajo un poco fuerte Nos dijo Miren chicos En este último segmento No les voy a pedir Una historia clínica Sin embargo Les daré ciertos temas En los que ustedes Van a tener que investigar Claro No me darán Una historia clínica Porque tal vez El paciente No se encuentre acá Pero busquen Una de internet Que digamos Se acople Y expónganlo Junto con el tema Que les voy a asignar Y esa va a ser Su nota de historia clínica Pero esto solo Nos funcionó a nosotros Porque era el último segmento Por si acaso No hay los demás Historia clínica No hay otra En cuanto al doctor Farfán Es ligeramente impuntual No deja tareas tampoco Pero también pide Que lean Este doctor Se podría considerar Que era el más relajado De los cinco Incluso hubieron veces Que escuché No puedo garantizar Esto del todo Pero que permitía Ciertas fechas Digamos Podrían hablar con él Para faltar O digamos Recuperar una clase En otra fecha Por si tienen un examen O sea Con él sí Sí existía esa posibilidad Pero también tenían que ser Buenos alumnos con él Él refuerza lo visto En las clases teóricas Lo sigue al pie de la letra Digamos No sé Pues si el primer día Han visto signos y síntomas Signos y síntomas refuerzos Si han visto No sé Alguna enfermedad en particular O un síndrome Él se enfoca bastante En el síndrome Y hace preguntas Y quiere que Vengan sabiendo No hay interacción No hay interacción con pacientes Al menos en mi caso Bueno En mi caso Porque Tristemente No había muchos pacientes De cardio Y los que son de cardio No terminan estando En medicina interna Sino los derivan Al área de cardiología Entonces Con él Más tuvimos clases Directamente con él Y no vimos tantos pacientes Pero en otros segmentos No he escuchado Que hayan tenido este problema Él solo pide una historia clínica Siempre pasa visita Todos a las 9 de la mañana Tendrá también Ciertas clases En consultorio externo Y ahí con suerte Vienen diferentes casitos Yo ahí sí pude ver Un caso de De cardio Con él Él también respeta El horario de clase Si le dicen al doctor Este Digamos No hay 50 No hay 45 Doctor Si ya nos podemos retirar Él también lo entiende Y no hay ningún problema Con eso Su forma de evaluar El examen práctico Se enfoca Solo en el examen Físico Y también te corrige Después de hacer el examen Vale mencionar también Que si bien el doctor No te exige mucho Él sí está atento De las notas A él sí le hacen Llegar las notas Y él busca Primero les pregunta ¿Qué nota han obtenido En el examen teórico? Y ya pues Con vergüenza O De dar la nota Que le des No Digamos Esta nota Él la busca también Después Por su cuenta Para hacer Si le están mintiendo O no Entonces Eviten Si es que tienen Bajitas notas Mentirle No le mientan Porque él Eventualmente Lo va a saber En cuanto al doctor Condor Govan Este se podría decir Que es el doctor Que más exigía A los alumnos Si bien Si bien era puntual Y no dejas tareas Él presenta Una lista Con síndromes Que Si bien van Acorde con Las clases teóricas Son Un poco Son las que A su criterio Él considera Que Si nosotros Hacemos un Serum Son los que Sí o sí Deberíamos saber Para atender Pacientes Digamos Elabora su lista Con Diez O quince Síndromes Que él considera Enfermedades Y después Este nos dice Ya miren Estos dos Vamos a verlo Los lunes El lunes Siguiente Después Este el martes Y este un jueves Más o menos Así trabaja Y con respecto A esta lista De síndromes Este El doctor Hace preguntas Y no solo Preguntas Sobre el síndrome Como tal Sino que también Se va A secciones De anatomía Fisiología Incluso farmacología Llegó a preguntar El doctor Fondorgumán A todos sus grupos Tengo entendido Que les hacía La fórmula Que es la creatinina Así que Bueno Ahí es como una fija Después Es el único Que permite Limpiar heridas En pacientes Es Lo que comúnmente Se le llama Meter mano El doctor Bajo su asesoría Si va a permitir eso Yo he limpiado heridas Junto con mi grupo Otros grupos Yo también he visto Que limpian heridas El doctor Es bastante comprometido Con sus Internos Con sus internos Perdón Con sus pacientes Se preocupa mucho Por llamarlos Por su nombre No por camas Eso sí le molesta A todo paciente Que tengan con él Por su nombre Lo cual es lo ideal Pero él hace énfasis En eso Que no se pierda El trato humano Que Digamos Busca que el paciente No se sienta Como un objeto Principalmente Eso En mi caso A mí sí me pidió Una historia clínica Tengo entendido Que con otros grupos No pidió Y eso es en parte También porque Mi grupo Tal vez No rindió Tan bien Como le esperaba Y una forma De digamos Mejorar nuestra notaria Pidiéndonos una historia clínica Pero otros grupos Que tengo entendido Que sí respondían Las preguntas Que le hacía Incluso Ha llegado A desayunar con gente Entonces Si son buenos alumnos Y siguen sus instrucciones Les irá muy bien Con el doctor Condor Román Él siempre pasa visita Incluso a veces Tiene Pacientes Que eventualmente Van a terminar En su área Pero porque no hay Camas suficientes Están en otras Entonces Él es bastante Dedicado con sus pacientes Y eventualmente Podrían ir A diferentes secciones Solo para atender A los pacientes Que van a estar En su Digamos En su sección Así hemos visto Digamos Casos que Incluso Digamos Dan de alta Algunos pacientes De su área Y después Terminan regresando Entonces Con los nombres Ya más o menos Te acuerdas Qué pacientes Has visto Incluso Uno que otro El doctor Les tiene más confianza Y ahí Le hacen El examen físico El doctor A eso Sí también Se enfoca En que aprendamos Bien el examen físico En el caso De los seminarios Él también te apoya Te da un paciente Te orienta Ya mira esto Podrías Enfocarlo mejor Sí apoya Bastante al alumno El doctor Condor Román La duración De la clase Es variable Y es variable Porque él No exactamente Respeta El horario De los alumnos 9.40 No necesariamente Te puedes quedar Hasta esa hora Él se ha llegado A quedar Hasta las 12 Una con alumnos Claro que No tenía que Chocarse con su Horario de radio Si tenías Horario de radio El doctor Te va a dar permiso Para que te retires Pero si fuera Por él Pediría que Todos sus alumnos Se queden Su forma De evaluar El examen Práctico Es Bueno Si bien yo he dicho Que se enfoca Preguntar Todos sobre la unidad El doctor Lo que hace Es Él tiene Una lista En el sistema Está Digamos Tales pacientes Presentan Tales síndromes Relacionados Con Por ejemplo En mi caso Con cardio Entonces Este Nos daba pacientes Específicamente Que tuvieran Este Un síndrome De Este De De Cardiología No sé Pues Este Insuficiencia coronaria Por decirlo así No Y nos decía Pero él sabía Nada más Que ese era Su diagnóstico Él nos decía Miren Cada uno Les doy Este paciente Van a hacerle Su historia clínica Y Su examen físico Él pide Que hagan El examen físico Pero Digamos No lo traten De hacer Su historia clínica No la traten De hacer Muy completa Sino Que se enfoque Más En el segmento Que han visto En este caso Porque él les va a hacer Preguntas sobre ese paciente Ya que él sabe Que tienen O sea Va a buscar Si ya mira Este paciente Tal vez debería tener Tal soplo Y él espera Que tú le digas Eso O no sé Pues que Tiene Inurgitación Yubular Este También Espera que tú Se lo digas Y si Por ejemplo Tal vez no le respondes Él te va a hacer Preguntas Teóricas Conoces tal maniobra O no sé Este Si ves estos síntomas Que Este diagnóstico Consideras que debería tener El paciente Esas preguntas Te las va a hacer Pero eso es Su forma de evaluar El examen práctico En cuanto al término La unidad Él también realiza Una evaluación Individual Da un examen Escrito Con diez preguntas Este Que él considera Que sí deberías Este saber Y un examen Práctico Que también es El examen Digamos Sí pues El examen físico Perdón El examen físico Del paciente Que te asigne Él también ya sabe Qué diagnóstico Tiene Entonces Tienes que Tratar de orientarlo A eso Él Bueno Podría mencionar también Que el seminario Él califica Bajo Él llegó a calificarnos Como anécdota Todos Incluso creo Que a los que Exposieron con trece Porque él En seminarios Sí o sí Tienen que estar atentos Con él Principalmente con él Porque él Todo punto Que han visto En la exposición De seminario Él les va a hacer Una pregunta Él bien pide Puede pedir participación Pero Más pregunta Él Si no Digamos La exposición No sé Cualquier punto Incluso mínimo Que sea Traten de prestar atención Porque él sí Les va a buscar Una pregunta Y No Creo que no da Segundas oportunidades A menos que Lo Lo respondas a medias Como que te considera Un poco Ya Por último Está la doctora Chumbiriza Ella es bastante puntual Pide a sus alumnos Lo mismo Deja exposición Posiciones Por ejemplo Si tu grupo Son de cinco Busca cinco temas En específico Y dice Ya de acá Dos días Van a tener Su exposición Pueden trabajar Con sus tablets Ahí sí Yo trabajo Con mi tablet Para digamos Mostrar en un PPT Puede no ir No ir ciertos días Eso Yo no puedo Garantizarlo Como tal Porque yo con ella Horté dos semanas En renal Ella sí nos pidió Que un día No íbamos a venir Porque estaba Bastante ocupada Con algo Que no nos especificó Pero dijo Que no No iba a venir Con otros grupos Sí he entendido Que han faltado Uno que otro día Porque la doctora También Trabaja En otro lado Trabaja Creo Bueno Tiene tres Tres universidades En las que ella enseña Entonces Por ahí que tal vez Esté un poco saturada Y también creo Que va a enseñar Bioquímica Para cuarto ciclo Tendría que revisar bien Entonces Es posible Que tal vez Los tiempos No se ajusten O les pida Miren chicos Reprogramación Incluso en los mismos Seminarios con ella Ella Por ejemplo Nos dijo Un domingo Vamos a tener seminario Y Por problemas De ella Que no No podía llevarlo Miren chicos Tenemos que reprogramar Tengo algo Que hacer Lo podemos ver el lunes A las 10 de la noche Y Bueno A esa hora Tuvimos nuestro seminario Por ejemplo Con ella también Tendremos Clases en el consultorio externo Pero ella es Inmunóloga Entonces Los casos Que ella vea No necesariamente Van a ser relacionados Al segmento En el que ustedes estén Tengo una compañera Que me decía Mery Con muchos Muchos casos Eran rinitis Y no va acorde Con el caso Que estamos viendo El segmento Que es gastro Entonces Por ese lado Tal vez No se vean No se vean Muy beneficiados Pero Ella En compensación Explica muy bonito Las clases Ella hace Bonitas introducciones Abarca Todo Este Ficio A nato Lo orienta De forma Que su explicación Es bastante amena Entonces Eso Digamos Se podría rescatar También de la doctora Chumiriza Su duración de clase Depende de su horario Hay días En los que Ella se puede quedar Más tiempo Y también Se puede ver obstruida Porque uno Que otro alumno Tenga su clase De radiología Entonces Como que a la doctora Se le ve Que sí le afecta Un poco Pero Entiende Pero le gustaría Le gusta explicar Es muy bueno Explicando Las clases Pero Ah Verdad Esta notación También debería ser Énfasis No permite usar Dispositivos electrónicos No le gusta Que la grave No le gusta Vernos Con celulares Tablets Tampoco Si es que es posible Como les digo No Ni apuntes Permite hacer Ella quiere Que estén Completamente Atentos A sus clases Y que sigan Su dinámica Incluso En examen físico Ella lo explica Y Bueno Traten de retener Todo lo que ustedes puedan En cuanto a su forma De evaluar El examen práctico Se enfoca En preguntar Todo sobre la unidad A nosotros Nos llevó A su consultorio externo Y nos dijo Miren Van a rendir Una prueba escrita Saquen una hoja Les daré dos preguntas Y después Entre ustedes Se van a hacer Examen físico Principalmente En foca Que sea varones Ah verdad Esto también Debe mencionar antes Si su grupo Es solo de mujeres Hay doctores Hay doctores Que no se van Digamos Pasó esto con el grupo B Si lo pasó Todas eran mujeres Y Habían doctores Que no querían Hacer examen físico Por Por temor A que Digamos Ciertas acciones Que puedan hacer Se puedan malinterpretar Y No querían Arriesgarse Entonces Traten de Digamos Tal vez hablar Con un interno Un residente Que los pueda ayudar Si es que ese fuera el caso Si hay algún Menos un chico Este El doctor no se va a hacer Ningún problema Ahora Estos son como Anotaciones que he hecho Estas es este Las actividades académicas Que les hablaba Del doctor Vega Este es el doctor Vega Estos son sus residentes Hay residentes Internos acá sentados Y bueno Algunos Como Brisa O yo Todo mi grupo Estábamos atrás Este Prestando atención Pero Al final No estaba tan enfocado En que nosotros Digamos No nos hacía preguntas Al respecto De las actividades académicas Eso era más Nota de los residentes Y estas son las listas De las que hablaba Del doctor Condorgumán Él nos deja Una cierta Un cierto Ciertos síndromes Que deberíamos saber Y Como ven Lunes Martes Miércoles Era como nuestro Digamos Nuestro doctor Nogarama Esos días vamos a ver Ciertas enfermedades Este es de Gastro Y este es de Cardio Ahora Por último Veo que nadie ha hablado De esto O tal vez No lo he notado antes Pero También creo que debería mencionar Que todos los A ver Eran sido siete unidades Entonces van a haber siete conversatorios Almenara Definitivamente va a ser uno Todos los hospitales Que tengan Treinta Veinticinco alumnos Hagan salida Que van a ser un conversatorio En nuestro caso Estuvo bajo la Orden de la doctora Chumiriza Y el doctor Sacado Que fueron Al mismo A la universidad Al auditorio Pero es de Cuellar Ellos estuvieron ahí De espectadores Viendo nuestro conversatorio En el desarrollo Y la doctora Chumiriza Por ser la coordinadora Ella designa ya Ustedes van a ir Haciendo éfasis A los doctores Ustedes van a ir Al hospital Y van a estar Apoyando a los alumnos Van a revisar Su historia clínica Y todo Y otros Van a Otros doctores Van a ir A la misma universidad Y van a estar presentes En el conversatorio En nuestro caso El doctor Condromoan Fue nuestro asesor Y le pedimos ayuda Para que nos explique El examen de cardio Por lo mismo que Nuestro paciente En nuestro caso Lo tuvimos Como les dije antes Creo que sería Pertinente decir Los pacientes de cardio En el Almenara En medicina interna Son muy raros Y si hay En medicina interna No pasan mucho tiempo Terminan yéndose rápido Al área de cardiología Entonces Tuvimos la suerte De que este paciente Estuvo en cardio Un buen tiempo Y ya después Lo llevaron a cardiología Entonces Como que estaba Bajo la jurisdicción De la doctora Chumiriza Y pudimos trabajar Con él Aquí vemos Este Casos de Este es una Evaluación Del aparato locomotor Este Evaluación de la vista Evaluación del bucal Buscando el pulso pedio Estos son los casos De El aparato respiratorio Su complexación Bueno Este no Este es este De cardio También Estamos viendo el pulso Estamos buscando los focos Los focos Acá también Junto con el doctor Como les digo En ese caso Nosotros obtuvimos Al paciente respiratorio Y de cardio Poco o nada Sabíamos Este También vale mencionar Que en nuestro caso Como verás con 24 La división La doctora Chumiriza Nos propuso una división Algunos encargados con Algunos encargados con Digamos El examen físico Otros alumnos Con Este En el área De Digital En el mismo Este auditorio Solicitar con Anticipación Que se va a usar A tal hora Algunos enfocados Más en el compartir Otros en el PPT Cinco expositores En nuestro caso Lo decidimos hacer Por Por grupo Como hay cinco grupos Uno representando A cada uno Y la división Del trabajo Este En cuanto a la exposición Que se hizo Uno se expone En examen físico Otros síndromes Otros exámenes complementarios Porque también Les van a dar Exámenes complementarios De los que van a tener Que hablar Su hemoglobina Tal vez Este Que tanta glucosa Tiene Lo exponen Pues Algo me estoy olvidando Creo también Ah ya Bueno Aquí No me quemen Los que van a estar En el almenara No me quemen Pero en casa Van a estar Con la doctora Chumbiriza Aquí Los del almenara Tuvimos la mala Experiencia De que No nos avisara Que La historia clínica Que íbamos a hacer Iba a ser Corregida En ese momento O sea Si bien nosotros Tuvimos una historia Clínica elaborada Con el doctor Condormán Y el doctor Farfón Que fueron Como nuestros Asesores En el En el trabajo La doctora Chumbiriza Incluso si es que Hacen seminarios Con ella No les va a indicar Expresamente Si es que están Haciendo bien O mal el trabajo Les va a decir Que está bien Si chicos Este Sigan así Pero su forma De digamos Calificar O evaluar A los alumnos Prefiere que sea Al momento De la exposición Así fue como Nosotros En nuestro caso Tuvimos muchas Interrupciones Por parte De la doctora Chumbiriza Porque No sé Por ejemplo Tal signo No estaba Propio del paciente Tal vez Este reflejo Epatoleogular No era pertinente Al paciente Era por otros motivos Y Correciones Nos hizo Durante la exposición Nosotros Nos hemos quedado Príos Incluso más Los mismos Expositores Entonces Si en algún momento Tienen seminario O incluso El conversatorio Con la doctora Chumbiriza No se resientan Con ella Porque Después Se nos explicó Que esa era su manera Más o menos De De que nosotros Aprendiéramos Porque Decía No hay chiste En que ustedes Vayan al conversatorio Planteándolo todo bien Tiene que haber Retroalimentación Y la retroalimentación Si bien lo pudo haber hecho antes Si hubiese sido Menos rochoso Uno También tiene que entender Que estas correcciones Son para que Para que toda La audiencia Lo vea O sea No solo para que Los del alminar Terminemos sabiendo Ah mira Tal vez nos equivocamos Esto en anticipación Con anticipación Y Tal vez Lo pudimos Orientar de otra forma No a ella Le importa que Todos los alumnos Vean Cómo son las correcciones Que se le va a hacer En una buena historia clínica Entonces Más que nada No se resienta Con la doctora Chumbiriza En ese caso Si es que Digamos Ella está En la audiencia Está como Digamos Supervisando Que todo esté bien Y creo que Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Luis Creo que estás ahí O No sé Si hay sección de preguntas Ah bueno Gracias a médico Muchas gracias a médico Por esta exposición Y a todos ustedes Chicos también A final Creo que La exposición Es Para de gozante Y bueno Si no había Una buena pregunta Voy a hacerla ahorita Vamos a hacer Un momento Un momento Vamos a hacer La exposición